Romero, ¿cómo te sientes al tener hoy día a tu hermano y a mi familia aquí en tu casa? Me siento muy contento de estar junto con ellos. ¿Algo más? Te deseo buena suerte en día. Gracias, gracias. Que hayan disfrutado bastante en esta jornada. Gracias, gracias. Y tú, Víctor, ¿qué puedes decirnos en cuanto a estar aquí en la casa de Chacha y tu hermano Nero? Me felicito. Estoy disfrutando bastante de la familia y de tu mamá también aquí presente. En realidad que ha sido una vacación maravillosa. Aunque en muchos momentos con bastante temor por la situación de Guayaquil, pero... ¿Cuál situación? ¿Qué pasa? Están llegando a Colombia aquí. Pasamos. Pasamos. Es que es chévere. El susto que se olvidó decir es con bastante temor de ver la mañana. Pero hay que tenerle con... ¿cómo es? Con algún tranquilizado. No. ¿Por laquil de un paraíso que ya tiene? No, sí, hay bastante. ¿Qué puedes decir tú, Moisés? Que también estamos nerviosos. de si salimos nosotros por el tremendo caso bueno pero hay que andar con confianza con la mirada abierta ok no tengan miedo que regresen para el próximo año ya sale familia de la presidencia que puedes decirnos que es un gusto estar aquí que agradezco a Homero que nos haya hecho partícipe de esta merienda que no sea la primera ni la última quedó grabado hoy sí quedó grabado y tú Lourdes que nos puede decir que está rico buenas, buenas, buenas hola ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo mejor no te digo nada ¿y tú? ¿qué puedes decirnos? aquí llegó el otro hijo de Chacha ¿cómo te va? ¿bien? ¿y a tú? ¿cómo estás? ¿cómo estás? el grupo que tengan buen viaje estoy medio robo ok, gracias entonces voy a ver a tu bueno algunas palabras para sus hijos especialmente para Víctor ¿alguna palabra? una palabra a ver a ver yo quiero mi chica bastante mi chica bastante muchas gracias muchas gracias y muchacha ¿qué nos dices? ¿qué nos dices? estoy muy contenta que estés en la que me encanta entonces y que espero que pronto regresen gracias no te pierdas el camino nosotros podemos venir a ok, gracias